¡Venlo! ¡Ese muchacho de Campo, ven! ¡Saludos y abrazos! ¡Auahaca presenta! ¡Reciba! ¡Saludos a los chingados! ¡Producciones Quilicuera! ¡También que no se queda atrás! ¡Así! 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 ¡Así nomás! ¡Saludos a los chingados! ¡También que no se queda atrás! ¡Esa de muchachos! ¡Papá! ¡Así! 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 ¡Ajé! Saludamos a los muchachos del trono de Juan Jardín de Lele Paisano Salud a los muchachos 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 Salud a los muchachos